Hola Bros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, estamos aquí en directo como siempre, ya son las 12 del día, hoy es día jueves 15 de julio, hoy es quincena chicos, feliz quincena a todos, muchísimas gracias por acompañarme bros, vamos a ver qué tenemos el día de hoy chicos, pantalla de carga, ahí está chicos, lo que le habíamos comentado ayer, chicos, tenemos pantalla de carga nueva, putis empieza en un día, mañana empiezan y tendríamos, ojo, si hay totis chicos, si va a haber totis dentro del equipo que se avecina, ya para este evento de los putis vamos a cerrar con broche de oro, tendríamos los road to the final, tendríamos full freeze, tendríamos también ahí un toti, tendríamos full verde, tendríamos record breaker, tendríamos aquí también los what if, headliner, one to watch, este team of the world stage men, y también tendríamos el otro que es record breaker, no, al arriba que es record breaker, ya ni me acuerdo, pinches cartas tantas que hay, pero bueno chicos, vamos a tener cartitas, vamos a tener cartitas dentro del evento chicos, a ver, que meten, no, recuerden que son dos equipos, siempre son dos equipos, entonces, mañana tendríamos el primer equipo, no, de estas cartas, y el próximo viernes sería el segundo equipo, que como siempre yo creo, va a ser mejor que el primero, no, así que ya lo saben chicos, que tenemos en objetivos, atención, a ver en objetivos que tenemos por acá, esto creo que es nuevo, no chicos, dignos ganadores del pop 4, te da un negapack especial, así como tema, no, interesante, voy a poner una pantalla completa, para que se vea un poquito mejor, esto ya estaba, veces de plata, jornada plus también ya está, Benitos, ¿habrá algo o no? Benitos, no hay nada chicos, perfecto, vámonos a los SBCs, a ver si tenemos algo por aquí nuevo, a ver, atención, en vivo, a ver, aquí esto ya estaba, esto ya estaba, esto es lo de la triple mejora de 87, creo que ya estaba, ¿no? salió ayer, no es que no lo puse como favorito, a ver, aquí está chicos, tenemos marquesinas y tenemos, sumer, estar asegurado hermanos, mejores partidos del año pasado, déjame ver rápidamente, qué pide este chico, son las marquesinas, por ahí ayer me decían, Conan, en las marquesinas checas, checas que piden, no, checas que piden, pues ahí estamos, básicamente, Países Bajos contra República Checa, tú ahí puedes ver, básicamente, este, ay, siempre se me olvida, espérame, ahí está, puedes ver básicamente que pide a la derecha, luego tenemos Italia contra Austria, ¿vale? Croacia contra España, Francia contra Suiza, y ahí están los sobres que te van a dar, ¿vale? Digo, son sobres interesantes, nada más, nada menos, ¿no? Ahí está el tema, perfecto, ahora sí chicos, vamos a lo gordo, sumer estar asegurado del equipo 2, ¿no? Dura 6 días, chicos, dura 6 días, vamos a ver qué nos pide por este sumer estar asegurado del equipo 2, nos está pidiendo una calificación de 86 y química 30, chicos, química 30, bro, ¿cómo lo ven? ¿Está caro? ¿Está bien? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, bro? Yo lo veo, 2, 3, ¿no? ¿Estás a la niña de estar en YouTube? 86 para el sumer estar, ¿cómo lo ven? Está precios, está caro, ¿cómo lo ven, bro? ¿Cómo lo ven, hermanos? Puro porque hay algo todo, ¿tiene ahí? Pues mira, bro, a fin de cuentas es lo que hay y habría que ver si puedes rentarlo o no, pero bueno, evidentemente me lo voy a hacer, chicos, para ver qué nos sale, hermanos, déjame ver si hay previsualización para terminar el video, la pasadura asegurada por chines de media, déjame llorar, déjame joder, barata no es, barata no es, barata no es, hermano, sí, no, chicos, tenemos pack de 100.000 y pack de 25.000, ¿vale? Vamos a abrir este oro, ¿sabe qué sale? Venga, chicos, venga, chicos, vamos a darle, vamos a darle, a ver, atención, hoy, hermano, muchas gracias por los bits, no, camina, muy difícil que camine estos sobres, duro, y ahora mismo se va en este DC, regular, regular, no, más o menos, más o menos, a ver qué tenemos, chicos, pues bueno, yo con este sobre me despido, hermanos, gracias por ver el video, chicos, recuerden que estamos en Twitch todos los días, y bueno, me despido, muchísimas gracias, ya terminamos, hermanos, ya está el video. Oye, pero no está mal, hermano.